30 mil toneladas de alimentos son desperdiciadas diariamente en México y a la par de esto, 7 millones de personas no cubren su necesidad alimentaria del diario. Simplemente a nivel global, un tercio de la comida que es producida se desperdicia. Entonces, con este tercio que se desperdicia bien, también podría cubrirse la necesidad alimentaria de todas las personas en pobreza del mundo. Ecofilm es un espacio de exhibición y un concurso de cortometrajes ambientales. Cada año se elige una temática distinta y el objetivo es concientizar a la sociedad a través de la herramienta del cine. Hay un corto en particular que se llama Octubre Otra Vez, que es de la directora Sofía Ausa, y justo es una analogía del desperdicio de alimentos y la alimentación sustentable, pero contado con una historia de amor alrededor. Entonces, eso está muy interesante, además de que visualmente es muy atractivo. También hay un documental que se llama Madrid Cero, que es justo de una pareja que vive en Madrid sin utilizar, bueno, no hacen desperdicios, o sea, su basura, sus desperdicios de un año caben en un contenedor de este tamaño. Y justo es como la historia de varias personas que viven en Madrid que llevan no solo una alimentación, sino como una, pues sí, una vida más sostenible, más amigable con el medio ambiente y tratan de no dejar ningún residuo sólido. Este año la temática es alimentación sustentable enfocada al desperdicio de alimentos y con el objetivo de promover nuevas formas de consumo más responsable y consciente. La visión de Ecofilm es informar acerca de las problemáticas ambientales que vivimos en este tiempo, pero no desde un punto de vista catastrófico, sino más bien que proponer ideas, ¿sabes? Como comunicar a la sociedad sobre los problemas que ya existen, pero también proponiendo como qué puedes hacer tú como persona, como mexicano, cómo puedes convertirte en un agente de cambio de verdad dentro de tu vecindario, tu familia, tus amigos y así crear como una comunidad. Los invito a que vean la programación de Ecofilm el jueves 12 de octubre aquí en Centro de Cultura Digital a partir de las 6 de la tarde. La entrada es totalmente gratuita y los invitamos a todos a que asistan.